El día de hoy hablaremos sobre diferentes temas, porque a lo largo de esta semana Nicaragua ha vivido acontecimientos que son importantes tanto para la historia presente como para la futura, don Francisco. Y me gustaría dar inicio conversando un poco, analizando un poco la posición que continúa teniendo Estados Unidos respecto a la situación de Nicaragua. Recientemente el señor Todd Robinson, principal asesor sobre Centroamérica en el Departamento de Estado de Estados Unidos, afirmó que la posición de Estados Unidos no ha cambiado respecto a la petición que tienen de elecciones anticipadas. ¿Qué análisis le merece a usted la posición de Estados Unidos? Bueno, en primer lugar creo que con eso ya tenemos la agenda norteamericana para Nicaragua, ¿verdad? Y es importante porque Robinson lo que hizo fue poner otra vez en el escenario del diálogo entre Estados Unidos y el gobierno de Nicaragua el tema de las elecciones anticipadas. Por un periodo de como dos semanas, ese tema como que pasó a segundo plano, no las elecciones, pero el hecho de que las elecciones fuesen adelantadas. Salieron dos o tres comunicados de la Alianza Cívica, firmadas también con los representantes del gobierno que se estaban reuniendo en el Incae, en donde hablaban de elecciones, de reformas electorales, de fortalecimiento de las elecciones y todo, pero desapareció esa palabra anticipada. Y yo creo que eso estaba causando un gran malestar entre el pueblo de Nicaragua. Entonces, con las declaraciones de Todd Robinson en Washington, queda claro que ese tema es parte, llamémoslo así, no de la condicionalidad, pero de la expectativa de los Estados Unidos. Y ahora yo espero que empecemos a escuchar eso también en la boca de las personas que están en la Alianza Cívica. Eso es claramente una de las cosas que el pueblo de Nicaragua no es, la verdad. No solo poder efectuar transiciones políticas en nuestro país de una manera pacífica y democrática, que es una de las cosas que la mayoría de los países de nuestro hemisferio lo están haciendo regularmente, sino que, en este caso en particular, tener elecciones anticipadas como se tuvo en el año de 1990 con Doña Violeta, ¿verdad? Y con la anuencia, por cierto, del entonces presidente Daniel Ortega Saavedra. Otra cosa que dijo Todd Robinson en su discurso, digamos, en Washington, es que ellos esperaban ver nuevas caras en esas elecciones. Para mí, y él dijo específicamente que no creía que era correcto que estuviesen ni Daniel Ortega ni Rosario Murillo en la fórmula, o como parte de la fórmula en esas elecciones. Y finalmente el tercer comentario del que yo recogí, pues, de su planteamiento, creo que fue el miércoles, es que había que poner en libertad a todos los encarcelados. Todo eso, yo creo que ahí tenemos la agenda de los Estados Unidos, que para mí es muy importante, porque yo soy de la opinión, Elizabeth, que el verdadero garante de todo lo que está pasando en Nicaragua, todo este diálogo que estamos viendo en el Incae ahora, es los Estados Unidos de América. Se habla de la OEA como un eventual garante, pero para mí el único país, por su peso específico en Mesoamérica, por ser nuestro socio comercial más importante, el único garante de verdad acá es los Estados Unidos y todo el mundo aquí en Nicaragua lo sabe. Acaba de decir algo muy importante y es la petición de Estados Unidos o la exigencia de la liberación de los presos políticos. Y este viernes justamente vimos que el gobierno de Nicaragua sacó de la cárcel, no sabemos bajo qué régimen o si han sido liberados totalmente, a 50 personas. ¿Cree usted que estas 50 personas, si le sumamos las 100 que ya se habían liberado en días anteriores, son suficientes tanto para Estados Unidos como para los nicaragüenses? ¿Qué opinión le merece? Bueno, ahora ya no voy a hablar más de los Estados Unidos y voy a hablar de las expectativas que nosotros los nicaragüenses tenemos. Esta mañana a mí me dijeron mucha gente que ese núcleo apreciable de liberado era del orden de 170. Ahora entiendo pues que el gobierno ha dicho que hoy van a poner en libertad a 50 personas. Para mí eso no es satisfactorio. A ese ritmo hay casi 700, ¿verdad? 700 encarcelados privados de libertad por razones de conciencia, no por ningún crimen, ¿verdad? Y entonces a ese ritmo estaríamos hablando de 14 semanas para poner en libertad a esta gente. Y eso para mí es una burla. Es una burla. Yo pensaba que 170 iban a causar problemas de digestión para el pueblo nicaragüense por lo que yo escuchaba en las redes sociales. Ahora imagínate, Elizabeth, lo que se va a decir con eso de que solo fueron 50 los que fueron puestos en libertad. Y todavía no conocemos quiénes son. Yo estaba viendo en la televisión esta mañana a muchísimas madres, hermanas, familiares de los que están encarcelados ahí, y que estaban tal vez con la expectativa de que sus parientes fuesen puestos en libertad. ¿Cómo se van a sentir esas gentes si solo salen 50 personas? Para mí es un error político, un error político no haber soltado un número mayor. Yo hubiera recomendado ponerlos todos en libertad, porque aquí lo que hay en duda, Elizabeth, es la buena fe del gobierno. Es una cosa que lo mencionó el embajador Robinson allá, y también es algo que todos los nicaragüenses lo vemos. Es decir, el gran problema en esta negociación para muchos de nosotros es que no sabemos si realmente está jugando Daniel a ganar tiempo o a buscar genuinamente una salida a esta crisis. ¿Usted cree, don Francisco, que estas salidas de estos presos políticos tengan también alguna influencia en la forma en la que Estados Unidos también está viendo de muy de cerca, cabe recalcar, la situación de Nicaragua? Yo creo que ellos definitivamente no van a ver con buenos ojos el hecho que hayan salido solo 50 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ellos redactan con la gente de la Alianza Cívica esos comunicados, y no son transparentes y claros, eso es lo que hace crear un malestar. Todo el mundo se está preguntando cuál es ese núcleo apreciable, ¿verdad? Y se hablaba, no sé por qué, de 150, 160 personas. Y ahora nos desayunamos, pues, que son 50. Y como te digo, al ritmo de 50 por semana, estaríamos hablando de meses para poner en libertad a los 700 que están encarcelados ahorita. Excelente. Vamos a hacer una pausa comercial, pero me gustaría que al volver ustedes no se vayan porque continuamos hablando de diferentes temas coyunturales en nuestro país. Ya regresamos.